Buenos días, puedo pasar, puedo pasar, puedo pasar, soy hoy, vengo llegando ahora del norte, del norte, del sur, del mar, de una mina que visite en Copiapur, vengo llegando de mi casa, de Isla Negra, te pido permiso para entrar en tu casa, agradezco mi universo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.